El primer día de la semana nos trae siempre el recuerdo de la Pascua, la obra de Dios que sigue actuando en nosotros y en la humanidad, y que nos invita a sentirnos protagonistas, pueblo en camino de crecimiento y salvación. La liturgia de este día nos invita a abrir los oídos para escuchar y acoger la palabra, pero también a pronunciar con los labios y con acciones de riqueza de nuestra fe. Ya que hemos estado como iglesia celebrando este mes de la Biblia, entonces el mensaje desde la palabra de que nos hablaba de abrir los ojos, de abrir esos oídos, de poder proclamar la palabra de Dios, dejarse sanar por el Señor para que podamos también crecer espiritualmente, no ser también distensiones, no tener favoritismo como nos enseñaba el apóstol Santiago. Debemos de vernos todos por igual ante el Señor con igualdad de dignidad y de valor también. El padre Alcides Grande hace un llamado a las autoridades ante los problemas que se enfrentan a nivel nacional y local. Todos como pueblo estamos llamados a ser más conscientes de nuestra realidad y iluminar la realidad desde la palabra de Dios para que podamos ir haciendo lo que es correcto, lo que es justo y lo que da también defender los derechos de todo ciudadano. El llamado a todas las autoridades es trabajar con más transparencia, de ser leales, respetuosos también con la dignidad del pueblo, que no se juegue con el pueblo, sino que se trate de hacer las cosas. Todo servidor público llega a un puesto para servir, para servir a quienes lo han llevado a ese puesto, digamos. Entonces por eso hablamos de la democracia, no es para servirse a sí mismo y velar por sus propios intereses, sino por los intereses y el desarrollo del pueblo en general. De igual forma hizo énfasis en la forma correcta que se debe hacer patriotismo en este mes. Más allá de lo tradicional de salir a desfilar y de llevar representaciones que normalmente lo hacen los colegios, es como estamos formándonos patrióticamente, digamos, con valores patrios, con amor a la patria, con amor a este país que nos ha visto nacer y que muchos se han ido y desean estar en esta misma tierra con oportunidades. A nuestro alrededor se multiplican las malas noticias. No es nada nuevo, pero nos vamos acostumbrando a ello. Y se debilita la esperanza, la confianza en la humanidad y la certeza de que Dios lo ha creado todo y a todos por amor. Se desquebraja la comunicación de todos los ambientes y crecen las sospechas, el individualismo y las relaciones detrás de la pantalla. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.